Nodal refiende a Casu luego de todos los malos comentarios del público hacia ella y es que varios habrían asegurado que el motivo principal por el que Nodal se habría ido a Argentina sería porque supuestamente Casu lo habría motivado a ello, dejándole claro que supuestamente en México solamente la traían chismes y problemas. Es por eso que recientemente Christian Nodal habría asegurado estar feliz de que su hija naciera en Argentina, además de que estaba dispuesto a iniciar una nueva vida en aquel país. Lo que deja claro también es que de su parte está harto de tantos chismes y obviamente de las opiniones negativas del público en base a lo que se está viviendo ahora con Belinda y su nuevo tema. Puesto que muchos han estado intentando sacar provecho para colocar chismes nuevos dentro de toda esta situación, a lo que Nodal aseguró estar harto de que la gente haga esa clase de comentarios o le tengan envidia a él o a su familia.